...poner fin al colonialismo en todas partes. Esa fue la esencia del mensaje de la presidenta Cristina Fernández al primer ministro británico David Cameron. A 180 años de la ocupación inglesa en las Islas Malvinas, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta al premier británico David Cameron en la que le pide poner fin al colonialismo y le recordó que la Argentina fue despojada por la fuerza de las Malvinas situada a 14.000 kilómetros de Londres. El diario The Guardian adelantó a hacer en su edición online el texto que salió publicado hoy en varios diarios británicos también en nuestro país y en formato de solicitada. En el mensaje la jefa de Estado indicó que el Reino Unido debería cumplir con una resolución de Naciones Unidas de 1960 en la que se urge a los Estados miembros a zanjar el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Según señala la presidenta en la carta a Cameron que fue enviada con copia al secretario general de Naciones Unidas el gobierno británico debería comenzar las negociaciones sobre la soberanía de las islas que le fueron quitadas a la fuerza en la carta a la mandataria recordó que hace 180 años un 3 de enero en un ejercicio descarado de colonialismo del siglo XIX la Argentina fue despojada por la fuerza de las Islas Malvinas recordemos que luego de este hecho 6 meses después es recuperada por el gaucho Rivero que luego 6 meses después de esta recuperación vuelve a manos y por la fuerza del gobierno británico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!